La organización Amarillo y Negro Impresionante ¡Combia! 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 En la candela y en ella, para gozar de esta cumbia va Pago en cielo y en las estrellas, porque en cumbia de obra va Pago en cielo y en las estrellas, porque en cumbia de obra va Pago en cielo y en la candela y en las estrellas, porque en la candela y en las estrellas Donde nacen medias flores, hay sonrisa y joven de mi amor Donde nacen medias flores, hay sonrisa y joven de mi amor Música Vuelvo para gozar de la cumbia fecha de fe Vuelvo para gozar de la cumbia fecha de fe Donde cumbia dura baile, tú bota por el pie Donde cumbia dura baile, tú bota por el pie Música Vuelvo para gozar de la cumbia fecha de fe Gracias por ver el video.